No dejes de invertir en tu marca personal, no dejes de tener tu LinkedIn armado y de, no es que quiera chivear mis cursos, pero anda a tomarlos en otra academia si querés, pero digo, empezar a desarrollar tus habilidades blandas, tus habilidades interpersonales. No descuides ese lado solo por ahora, en este momento, estar trabajando para una empresa. O sea, siempre cuidar tu marca personal. Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si querés saber del detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escriba para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último el podcast. Recibilo el jueves que viene anotándote en tienecaberalgomás.com barra correo. Estabas escuchando a Mai Pistiner. Ella es licenciada en comunicación social, estudió en el Conservatorio de Artes Dramáticas Stella Adler en Estados Unidos y tiene un máster en Psicología General de Liceo. Tiene más de 10 años de experiencia en medios digitales y tradicionales y da consultorías y capacitaciones en comunicación digital, oratoria y persuasión. Es conocida por su contenido periodístico y de sus redes sociales. Y ella es la creadora de uno de los podcasts que más se escucha en Argentina en 2022 que se llama Un pensamiento de Mai Pistiner. Mai creó junto a su equipo la academia para ayudar a mejorar la comunicación de muchas personas. En esta conversación hablamos de trabajar en la televisión, cómo es estar en vivo, su transición para hacer cursos y ser freelancer, el proceso para generar contenido y el diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria que recibió años atrás. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes de 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con cientos de ustedes, lanzamos la comunidad de Tiene que Hablar Lo Más. La idea central vino cuando me di cuenta que los tenía que conectar entre ustedes para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales desde más de 25 ciudades y déjame decirte que hay actividades todas las semanas. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clase a los que estamos dentro. Tenemos el club de lectura donde botamos un libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades laborales. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora en las redes sociales y compartimos todos los días una prueba para sostener el compromiso. Además, les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores, freelancers y aunque cada una esté una industria diferente, nos une la forma de pensar. Dejo el enlace en la descripción y uníteos también en www.tienecabralalgomás.com barra comunidad. Ahora sí, vamos con May. Hola May, bienvenida a Tiene que Habrá Algo Más. Gracias por venir a conversar conmigo. Hola Maga, gracias. Gracias por invitarme. Quiero empezar sabiendo cuál fue para vos una o alguna de las decisiones más valientes que tomaste alguna vez. Haberme, a ver, iba a decirte, haberme ido a estudiar afuera, pero no fue esa. Fue el día, estaba de vacaciones, estaba estudiando en la Universidad de Buenos Aires Comunicación Social y yo no venía a gusto con la carrera. Habían cosas que no, a ver, era una traga absoluta, soy muy obsesiva, muy perfeccionista en todo, lamentablemente. Y si bien me tomaba muy en serio la carrera y me la pasaba estudiando, no, salía de la silla y era como, pará, yo no estoy estudiando medicina. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy clavada en la silla todos los días estudiando teoría de la comunicación 1, ocio-miótica? Estaba, digamos, todos estos conceptos que están fantásticos, pero yo necesitaba, por mi personalidad, salir a la cancha. Necesitaba activar y dejar de estar estudiando tanto, aparte de que yo sabía que esa era la carrera más larga de la UBA después de medicina. O sea, que tenía un futuro muy desalentador. Y creo que lo más valiente que hice, que no muchos quizás se animarían, y menos los que tienen una personalidad así perfeccionista y obsesiva como la mía de respetar el mandato, fue el día que volví a la UBA después de las vacaciones de invierno. O sea, vacaciones de invierno, vuelvo, primer día de clases, me toca taller de radio. Nunca me voy a olvidar. Justo era parte de un subsuelo, todo oscuro, bien depresivo, pero no por el lugar en sí, porque yo ya estaba deprimida. Llegué, me senté y dije, ¿qué hago acá? No quiero estar más acá. Y me fui. Y nunca más volví. Nunca más volví. Y creo que esa fue una decisión muy valiente, porque te repito, el mandato yo lo tengo muy fuerte. Mis dos hermanas se recibieron de la UBA, la más grande estudió en el Pellegrini, y creo que para la clase media que la viene arremando el hijo que se recibe de la universidad es como un must. Eso debe ocurrir. Y ese día fue como, pará, pero esto no me está haciendo feliz, pero más allá del cliché de no me está haciendo feliz, porque muchas cosas no te hacen felices en el momento, pero bueno, uno las hace porque en el futuro va a tener los frutos. Pero decía, esto tengo la intuición de que no me está llevando al camino al que yo quiero llegar. Y de ahí me fui, me fui directo para la casa de mi hermana, me acuerdo, porque quedaba más cerca de la facultad. Llegué a la casa de mi hermana y lo llamé a mi papá. Mi papá vive en Estados Unidos desde la crisis del 2001. Y le dije, ¿me puedo ir a hacer algo allá? Quiero hacer algo allá. ¿Puedo ir a estudiar? ¿Puedo hacer algo? Y me dijo, sí, mi papá siempre deseó que yo viviera allá, entonces a los 10 minutos ya tenía el pasaje. Esa es una, obviamente es un privilegio, no todos tienen ese privilegio. Y bueno, y creo que a los 15 días o al mes me había ido, me terminé yendo a estudiar a Estados Unidos. Y después me gané una beca y viste cómo se va dando todo, como que una sucesión de hechos. Y bueno, después eventualmente cuando volví a la Argentina terminé, por este mandato, por esta obsesión que tengo del título, terminé la carrera de comunicación en otra universidad, simplemente por el título, simplemente para morirme con el título en la mano cuando yo ahora en perspectiva te digo, Maga, la verdad, no importa el título. Creo yo que no importa el título. Y creo que menos hoy, cuando las habilidades duras, cuando estas disciplinas, las más duras, la ingeniería, la abogacía, el derecho, eso es como que ya se asume que vos lo sabés. Hoy en día el mundo necesita algo más de vos. No sé si me explico. Y son estas habilidades blandas, ¿no? Que no te da la universidad. Entonces vos podés ser un nerd y estudiar toda la vida en la universidad, posgrado, máster, etc. Pero si no desarrollás estas habilidades blandas, que es la inteligencia emocional, la capacidad de tener buenas habilidades interpersonales con el otro, y muchas otras más, es como que el título universitario se queda recorto. Sí, entiendo. Creo que respondí tu pregunta. Bien. A ver, hay una parte donde creo que muchos entendemos que cuando haces una carrera universitaria hay un montón de cosas que quedan desactualizadas. Obviamente, como tu caso, comunicación, mi caso, sistemas, obviamente se van a desactualizar los programas. A la vez siento que el mundo todavía, para algunas cosas, valora el título. Entonces, ni hablar, ni hablar. Siento que depende mucho, ¿no? Y que también pasar por una experiencia larga te da esas habilidades de como supervivencia, disciplina. Pero pará, yo no quiero hacer apología a la persona que esté escuchando esto, a que tire todo y deje de estudiar porque no, esa no es la respuesta. Además, depende mucho de cuál es tu proyección, cuál es tu sueño, en qué te ves. Si vos te ves siendo la CEO de una empresa multinacional, te van a pedir el título, te van a pedir el posgrado y te van a pedir cursos que, digamos, depende mucho eso. Yo no me veía, primero yo cuando dejo la carrera es porque empiezo a investigar a ciertos referentes, o ni siquiera referentes, a las personas que yo veía que estaban trabajando en los medios. En Argentina. Y yo decía, no hay uno con títulos, salvo alguno que otro que era abogado, que ni siquiera había estudiado comunicación, ¿no? Hay muchos periodistas que yo siempre lo que recomiendo hoy en día es que si vas a ser periodista, que quizás es mejor que estudies una carrera tradicional, porque el periodismo en sí se va aprendiendo en el oficio. No es que tenés que aprender comunicación, teorías de la comunicación, que como vos decís, hay muchas que ya están obsoletas. Entonces, no, no quiero hacer apología a que no estudien, pero sí que evalúen como que no sigan todo a la carta, ¿no? Porque hay un menú muy amplio y quizás el plato más pedido que todos quieren no es el que a vos te va a gustar y no es el que vos deberías pedir. Punto. Total. Mike, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor de ser independiente? Lo peor es que, bueno, esto es típico, que ya lo deés haber escuchado de todos los que entrevistaste, que no parás, digamos que no tenés vacaciones y no tenés licencias y no tenés fines de semana, si podés tomarte, yo trato de tomarme quizás el sábado y el domingo como para mentalmente parar, ¿no? Si surge algo en el teléfono, siempre voy a estar. Pero yo me acuerdo cuando trabajaba para América, si a mí el sábado o el domingo me entró un mensaje de trabajo, era como fingía demencia como se dice hoy en día y como no lo vi, no existe. Pero hoy en día encima me pongo en el lugar de líder en el equipo, no digo jefa porque la verdad que no me sale ser jefa, pero sí soy como la líder de la academia de comunicación que armé, entonces no puedo no responder, porque si yo no respondo, es como, bueno. Pero eso creo que es lo peor. Sobre todo lo sentí mucho ahora con mi segundo embarazo, porque mi primer embarazo lo transité trabajando para otros. Estaba trabajando todavía en América Televisión. Entonces me pedí la licencia, los tres meses, sin goce, perdón, con goce de sueldo, después me pedí uno adicional sin goce de sueldo y fue como, bueno, esto es un spa, esto es hermoso. Me acuerdo que me pasaba los días armando el cuarto para mi bebé, pensando en el color de la pared y disfrutando de ese momento tan especial de la mujer y, bueno, y de la familia. Y este segundo bebé, no solamente ya el segundo bebé, en general toda la magia uno ya la vivió, entonces es lo típico de segundo, pero además se suma que me agarró en un momento profesional muy heavy y, no obstante, yo decidí buscar este segundo bebé y demás, pero, bueno, fue como que no hubo magia, no hubo armado de cuarto, por poco que un día antes dije, che, necesito ropa, vamos a ver si en la bolera tengo la ropa, hice todo muy así. Y, lamentablemente, eso no está bueno y eso es parte de ser independiente, porque si yo, yo ya para este segundo bebé no trabajaba en América, entonces si yo dejaba de producir, mi pareja me dice, bueno, May, pero es una decisión tuya, porque vos podés dejar de laburar un mes, darte, digamos, el gusto de, sí, pero no quiero, no quiero, porque yo quiero que mi negocio siga creciendo, yo quiero que mi marca personal siga creciendo, yo no quiero abandonar todo este laburo que vengo haciendo, y me parece, me frustra pensar, y me agarra este fomo de trabajo, de, che, porque venga el bebé no significa que tengo que abandonar mi profesión, entonces es sortear el balance, que la verdad que es muy complejo, pero es elegir, lo más difícil es que no tenés tiempo, no hay tiempo suficiente, no tenés tiempo, cada, esta entrevista la venimos pateando hace bastante. Antes del embarazo. Antes del embarazo, te pido mil disculpas. Como estabas embarazada. No, había prioridades más importantes, había un bebé ahí gestándose, o sea, el podcast fue a esperar. O sea, ¿qué dirías que fue algunas cosas que hiciste bien para construir tu marca personal? Ah, pará, perdón, me dijiste lo peor y no te dije lo mejor. Ah, bueno, contame lo mejor. Lo mejor. Era todo malo al final. Sí, sí, no, pará, lo mejor es que falta lo mejor, que es lo mejor. Dale, vamos a lo mejor. No tener jefe, no existe eso. Hace poco me tocó volver a, de alguna manera, no jefe, pero sí a responder a los pedidos de alguien, y fue como, ay, me había olvidado de lo que era esto. Qué lindo que es no tener jefe. Sobre todo si al jefe que tenés no ayuda. Y sentir que el crecimiento verdaderamente está en tus manos. Creo que eso está buenísimo. Sentir que si vos haces las cosas bien, y si te esforzás, y si trabajás, y si no tomás el camino corto, pero algo que te lleva más tiempo, más esfuerzo, pero que sabes que va a valer la pena, vas a tener resultados. Eso es lo que más me gusta del emprendedurismo. Está genial. ¿Qué sentís que fueron algunas cosas que hiciste bien para construir tu marca personal? Estoy pensando. Bueno, la comunidad, creo que las redes sociales ayudó muchísimo. Y creo que mi marca personal, primero, se basó mucho en la credibilidad. Siempre. Es algo que cuido mucho. De hecho, viste, hoy en día con lo de casino online, y mucho influencer promocionando estafas piramidales, y bla, me ha pasado un montón de veces darme con esos dilemas éticos de, che, ¿qué hago? ¿Acepto esto que me están ofreciendo? Que la verdad que es un montón de plata. Y es tentador. O no lo acepto, pero sé que estoy, en el fondo, haciendo lo correcto. Y quizás perdí oportunidades comerciales en muchos momentos, sabiendo que no era lo correcto, sabiendo que iba a promocionar algo que no estaba alineado con mis valores. Y creo que, de alguna manera, eso, mi comunidad, mis seguidores más fieles, los que me siguen hace mucho, lo fueron valorando. Y por eso, cuando pasa algo a nivel país, o en el mundo, o cuando necesitan una opinión de algo, ahí es cuando me llegan mensajes y yo valoro mucho eso. Porque digo, che, creen en mi palabra. Y esperan mi opinión sobre un tema en particular, porque saben que no es tendencioso o que lo voy a dar sin ningún problema. Hoy es muy difícil, muy difícil. Como que se asocia a marca personal, sobre todo en las figuras públicas. No me refiero a mí, sino figuras públicas. De verdad, no sé, te hablo de un Nico Quiato, te hablo de una Natijota. Siento que para cuidar la marca personal, no deben embarrarse, no deben meterse en terrenos políticos, en temas controversiales. Y a mí ya eso me tiene re cansada. Re cansada, ¿viste? Como que, bueno, me parece que el que más se metió en el barro y la terminó haciendo súper fue Santi Maratea, porque ha hecho cosas como que, si él hubiese querido cuidar su marca personal, no las debería haber hecho y aún así las hizo. Y tiene la gente que lo ama y tiene la gente que lo odia. Pero yo estoy como un poco cansada de ver que en nuestra generación los comunicadores son tibios, ¿viste? Como que me agota, me agota, ¿viste? Prender un streaming, me estoy reyendo de tema, pero escuchar un streaming o lo que sea y ver que no hay opiniones reales de nada, salvo de si te gusta más arriba o abajo, o si te gusta más que te llamen o que vos llamas. Entonces creo que mi marca personal se basa en que yo quiero y voy a opinar de lo que sea. Y me gusta opinar, me gusta opinar. Me parece que cuando uno se informa un poco sobre un tema o mucho, tiene que animarse con respeto y con fundamentos, tiene que animarse a su opinión. Y me parece que mi pequeña audiencia en comparación con, te hablo, Nico, ¿qué ha, te hablo? Creo que lo que valora es eso, es que en mis canales de comunicación va a encontrar eso. Va a encontrar opiniones y perspectivas que en otros influencers más públicos por cuidar más y porque trabajan con más marcas y demás, quizás no lo pueden hacer. ¿Crees que esto viene de la mano de la cultura de la cancelación o a la vez de tener personas con mucho poder en el sentido de redes sociales? Que antes, a 10 años atrás, no había personas con millones de seguidores con ese poder de voz. Que a la vez esas personas no saben de todo, entonces no están como capacitadas para todos los temas. ¿Crees que viene por alguno de estos dos lados? Sí, las dos cosas. Pero también, sí, es contradictorio, porque viste como que la pregunta es quién tiene la culpa, si el chancho o el que le da de comer, como que hoy en día la figura de comunicador está medio confusa o desvirtuada, porque quién es más comunicador, el que estudió la carrera de ciencia de la comunicación y sabe todo sobre teoría de la comunicación, o el influencer que, no sé, por ejemplo, Pablito Castillo, que tiene 6 millones de seguidores en TikTok, ¿no? Y es un humorista, pero que sabe sobre comunicación más que quizás los docentes que enseñan en la carrera de comunicación. Porque para armar una comunidad de 6 millones de personas, me parece que algo tenés que saber de comunicación. Entonces, me perdí con la pregunta, pero me parece que que hay de todo un poco. Está el que quiere opinar, el que se muere por opinar, pero no lo hace porque sabe que se le van a bajar un montón de contratos de marcas, y el que genuinamente no sabe, no sabe, no sabe, entonces no va a opinar porque no sabe. Pero aún así, tiene un micrófono y lo escuchan todos los días 60 mil personas. También hay algo de incentivos, porque si vos decís, no puedo decir nada polémico, porque se me van a caer como oportunidades de negocio con marcas que a la vez pueden estar como mis valores comprometidos promocionando un casino online que no debería pasar. Obviamente, la persona va a tener el incentivo económico de trabajar hacia eso, porque si no, ¿cómo pagas tu comida? ¿Dónde vivís? Tal cual, obvio, recontra. May, ¿qué es para vos algo que hayas aprendido por trabajar tantos años en televisión en vivo? ¿Cuál fue el aprendizaje que tuve? Sí, ¿qué cosas aprendiste? Uno, que es mucho más difícil de lo que parece, sobre todo, si estás, a ver, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso por la experiencia que tuve en el noticiero de la mañana de BDA. Ahora, después me voy a otros espacios que estuve y te puedo decir que es muy divertido, o sea, si te gusta la televisión, creo que es lo más divertido que hay en la vida. Es espectacular. Si tenés un buen equipo y se da una dinámica buena entre la gente que está detrás de cámara y los que están, es espectacular. Yo me acuerdo cuando trabajé en el canal de la ciudad dos años, que es un canal local, muy chiquito, no lo mira mucha gente, pero era realmente para mí qué bueno me tocó ir a trabajar. Era eso. Era, mi memoria me divertía, la gente era buena onda, hablábamos de temas que nos copaban, o sea, fue una diversión para mí. Después sí me tocó pasar a espacios más desafiantes y, y bueno, darme cuenta que cuando estás al aire no, bueno, ahí hablando un poco de lo que veníamos diciendo recién, no siempre lo que vas a decir está alineado con lo que verdaderamente querés decir, no que, no que, no estoy hablando de política, estoy hablando de otras cosas, como que te tenés que cuidar mucho con las palabras, ¿no? Porque tenés que tener un filtro constante en la cabeza de, che, te está escuchando mucha gente y más hoy en día con la corrección que hay, eso aprendí, o sea, que la masividad conlleva una responsabilidad gigante y ahí es cuando también empatizo con los influencers que de pronto deciden no tocar determinados temas. ¿Y qué otra cosa aprendí? Aprendí que es muy agotador, sobre todo si trabajás en un turno muy temprano, o sea, admiro, yo el otro día estuve charlando con, ay, se me fue el nombre, que es la economista del programa de BDA a la mañana, que es una genia, la chica, se me fue su nombre, perdón, perdón a ella, pero estoy tan mal dormida por mi bebé que me pasan estas cosas, ¿viste? Como que me olvido de nombres y eso. El otro día me preguntaron, ¿cómo se llama tu bebé? Me quedé en blanco, me quedé en blanco. Le dije, Rafael. Te inventaste un nombre. No, después caí, pero fue tipo, te juro que no me acordaba del nombre de mi hijo, imagínate si me voy a acordar, bueno, la economista de BDA le dije, che, te felicito porque ya estás hace dos años y se despierta todos los días cuatro y media de la mañana para ir al aire y para que la miren miles y miles de personas, no es que te despertás cuatro y media de la mañana para estar en pijama y ponerte a estudiar, no, te tenés que preparar y es muy difícil hablar bien a las seis de la mañana, siete de la mañana. Tu cerebro es como, che, no respondo. Eso es algo que quizás la gente lo subestima o dicen, che, esto es una boludez, es re fácil. Y otra cosa que aprendí también, otra cosa muy importante que aprendí hablando de emprendedurismo y hablando del lado más comercial de trabajar en televisión, es que la televisión no te hace ganar mucha plata, que eso es como un mito o ni siquiera un mito, quizás una idea que tiene la gente en la cabeza y es que el que trabaja en televisión tiene una vida maravillosa y gana mucha plata y está tan lejos de la realidad, pero tan lejos. Yo te puedo decir diez personas de la televisión que tienen mucha plata. Diez personas, si querés te las nombro. El resto están remándola para llegar a fin de mes. O sea, ponele, Guido Casca, Tinelli, Susana, bueno, ni hablar, Mirta, Mariana Fabiani, Jorge, 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 ¿cómo se llama este? Jorge, ay, el de los chimentos. Jorge Real. Jorge Real. Te estoy hablando de los que hicieron mucha plata. Te estoy hablando de los que hicieron mucha, mucha plata. todos los que están debajo de estos grandes nombres son tipos que laburan y que cobran un sueldo como quizás cobrarías un sueldo en una empresa multinacional promedio, un sueldo promedio y están a la espera de que haya ajustes porque si no no llegan a pagar alquiler. O sea, es totalmente falso que y a veces eso es recontradictorio porque uno prende la tele y yo ahora que lo viví del otro lado a veces prendo la tele y veo, viste, ponele panelistas y digo, no sé, la televisión tiene todo este aura de no sé cómo decirlo de gente que quizás es más privilegiada o gente que de pronto tiene muchos beneficios extras por trabajar en televisión y a menos que seas una figura muy importante el resto es un ser vivo como todos nosotros un mortal más que la viene peleando y cuando va al supermercado se fija cuál es el yogur más barato. Entonces entrar a los medios creyendo que vas a ganar plata es un mito que hay que derribar ya mismo. Bien, está bueno, está bueno porque de hecho los medios no son sustentables económicamente o sea, hoy en día un medio de comunicación masivo ya no genera plata por eso es tan low cost se convirtió en un los canales de televisión son realmente low cost hoy en día es como que te tomes un avión low cost en todo sentido en todo sentido no es como en los noventas o te diría en los dos mil yo crecí con esa visión de la televisión por eso siempre quise trabajar ahí después cuando entré y cuando me di cuenta que ya no es más así que de pronto los canales de televisión sobreviven por otros motivos pero no tanto por el dinero que haya en el medio ¿no? Suena igual que es una industria como que va a haber un montón de estrés que muchos quieren entrar y ni siquiera me puedo imaginar como las tensiones que vos habrás pasado ¿cuáles dirías que son como las mayores consecuencias que tuviste vos a nivel no sé físico salud mental salud física por trabajar tantos años en televisión? La primera fue que cuando yo en BDA hice un reemplazo de unos meses no es que estuve fija pero cuando terminé el reemplazo terminé internada por una cervicalgia que nunca fue tan aguda en mi vida pero porque yo no lo pude sostener ¿viste? que se dice medio que nuestra generación es un poco de cristal yo no pude sostener ese nivel de estrés no lo pude sostener tener en la cucaracha una productora todo el tiempo dándome órdenes mientras que eran las 7 de la mañana mientras que tenía que decir una noticia sin equivocidad sin equivocarme sin pifiar con una cifra con un número no hay prompter o sea no es que vos tenés la información te la tenés que saber obviamente entonces es mucho más complejo de lo que uno imagina y sobre todo si no como que la prueba uno se prueba o sea yo me probé ¿no? y quizás no estás hecho para eso para estar en un noticiero a las 7 de la mañana dando noticias pero bueno ya es demasiado tarde estás ahí en el vivo tenés que tirar la noticia tenés que tirar la cifra el dato cambiar la cámara viste como que hice un montón de información y mi cerebro explotó yo descubrí con el tiempo que estoy digamos mi cabeza da más para otras cosas da más para las entrevistas ahora el ciclo que estoy haciendo para República Z que también se está distribuyendo en Infobay y demás para los políticos me gusta mucho más eso más relajado que fluya una conversación humana la verdad es que fue muy desafiante este programa de BDA y después pasé a trabajar con Andino y quedé embarazada al toque y llegó la pandemia y bueno una sucesión de bien que es otra cosa que hayas hecho puede ser cualquier cosa que vos digas esto es mucho más difícil de lo que alguien puede creer desde afuera sin hacerlo actuar actuar la actuación yo cuando me fui a Estados Unidos cuando esta anécdota que te cuento que corto ahí y y me quiero ir de la universidad yo me voy a Estados Unidos a a un curso de actuación en una escuela muy conocida allá que se llama Liz Strasberg que Liz Strasberg fue como bueno la gente del arte lo va a conocer y ahí empiezo a indagar más como en la pata artística y quería como probar la actuación y cuando estoy allá terminando este curso de un mes gano una beca para otra escuela que era como la competencia que se llama Stella Adler entonces ahí efectivamente me terminó quedando a vivir y estudio en el conservatorio de artes dramáticas y ahí fue donde aprendí que che es lo más difícil que hay en esta vida después de maternar creo que qué difícil que es actuar porque una cosa es actuar y que se note que estás actuando o sea ver una película y irte de la trama porque decís ay esta persona está haciendo de la mala y está haciendo de otra cosa es ese actor que yo ahora lo veo desde otro lugar porque como estudié tanto la teoría de la actuación y demás ahora veo una película y cuando veo a un actor o a una actriz que de pronto me olvido que están actuando digo che impresionante espectacular porque son tantos hablando de estímulos hablando de televisión grabando una película son tantos estímulos a la vez está hay 100 personas atrás tuyo con las luces con el guión con la cámara vos tratando de concentrarte en el personaje y en la emoción o sea es un delirio tenés que como de nuevo con esta palabra de fingir de vencia es un delirio lo lo menciono más a nivel internacional viste cuando mirás películas más de Hollywood no quiero no es que estoy diciendo que en la Argentina no hay buenos actores porque si los hay pero yo no miro telenovelas bueno ya casi no hay ficción argentina lamentablemente pero bueno ponele esta de esta serie de Diosito ¿cómo se llama? ay para ni idea ya te digo Diosito el marginal no la terminé de ver pero a eso voy es una serie que vos ves y decís acá no están actuando acá son ellos y eso a mí me parece que está re subestimado o sea actuar es lo al menos en mi caso es lo más difícil que probé en mi vida y lo que y me costó un montón o sea no es que hay un techo no es que decís listo ya aprendí a actuar es muy difícil como muy difícil eso es lo más difícil y después obviamente la maternidad a nivel personal ni hablar ¿cómo fue para vos la transición de los medios masivos a empezar a hacer cursos y armar tu academia bueno los cursos los empiezo armando cuando estoy trabajando en medios porque se me daba esto de que me preguntaban che May me copa tu forma de comunicar me gusta que te animes a hablar pues yo empecé a subir contenido en redes sociales en el 2015 todavía no era muy común que vos fueras un evento donde estaban todas las cámaras donde estaba no sé te hablo de un Martín Fierro ¿no? y hubiera una pibita ahí con el teléfono grabándose en selfie no era común hoy en día sí hoy en día es como que bueno conviven esas dos formas de comunicar pero yo me acuerdo que iba y bueno me daba mucha vergüenza me miraban mal los camarógrafos era todo un desafío pero lo que fue pasando es esto de que algunas seguidoras me preguntan che May me re gusta esto ¿qué haces? ¿cómo lo haces? ¿cómo te editás? ¿cómo comunicas? y un montón de cuestiones más sobre redes sociales me preguntaban al principio entonces dije bueno voy a armar un curso pero fue algo presencial y me acuerdo que lo vendí por Eventbrite me acuerdo y nunca me voy a olvidar la sensación de que puse publicar y fue tipo tin 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 empezaron como a caer las ventas y fue en la maquinita con Nana Inseúl que ella fue la que me invitó y la que me promovió a que hiciera el curso yo no creía ni en pedo no creía nada en mí me decían nena tenés un montón de conocimiento animate a hacer un curso animate a hacer un encuentro presencial con gente que quiere escucharte yo como no qué voy a decir de qué voy a hablar y es importante recordar a la gente que te dio como ese empujón de autoestima porque ella fue la que me dijo che de verdad que vale la pena que hagas esto entonces hicimos un evento juntas ella dio una parte y yo dio otra y bueno y a partir de ahí fue como que fue creciendo y lo que pasó en la pandemia el mundo se paró y empezó bueno yo estaba en mi casa encerrada embarazada de licencia encima estaba de licencia o sea que tampoco tenía tanto para hacer y dije qué pasa si hago un curso en la compu online me dije cuánta gente se anotará no sé porque aparte no 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 estaba muy familiarizada con esto de enseñar nadie estaba familiarizado con esto de enseñar por por zoom y abrí un cupo y se me llenó dije wow esto algo está pasando acá que fue el curso de oratoria yo armé el curso de oratoria en pandemia armo un cupo y máximo 100 personas porque creo que yo tenía el zoom gratuito que creo que son 100 personas y dije bueno voy a abrir otro abrí otro para los miércoles 100 personas y terminé haciendo el curso de oratoria para 300 personas durante la pandemia lunes, miércoles y viernes y fueron 4 clases entonces durante un mes entero estuve dando el curso de oratoria para la gente que lo tomó de forma presencial y después lo que me pasó fue que una vez que termina eso y yo ya tengo a mi bebé y dije esto es recontra mega agotador me acuerdo que me quedaba sin voz o sea la docencia es otro desafío otro gran desafío dije ¿qué pasa si lo subo a la red y la gente lo toma cuando quiere como quiere y bla y lo edité yo fui como editando las mejores partes de estas clases que había dado en vivo y lo subí y bueno y ahí empezó a andar solito ¿y siguen ahora grabados esa misma versión de la pandemia? no, no, no se grabó dos veces de nuevo sí, sí y se agregó material es que vos ten en cuenta que yo cuando empiezo a subirlo yo no sabía nada nada no sé si es interesante que me meta en el mundo de vender cursos en sí no sé hasta qué punto querés que te cuente ese tema a mí a ver quiero taclear el elefante en la sala que es que probablemente quien escuche esto y si alguna vez lanzas un curso no te va a pasar esto de que publiques y sea tipo clins de venta uno tras otro no esto no pasa entonces desarmemos porque sí pasó eso bien perfecto me encantó a ver primero de dónde sale este curso cómo lo armo el curso porque si no parece como armo un curso de oratoria listo ya está tengo el contenido no yo venía había dado este curso de redes varias veces de forma presencial y a mí la verdad que las redes sociales a ver me encantan son mi medio de comunicación y son mi herramienta de trabajo pero es como un amor-odio ¿viste? las amo y las odio y ya había algo que ya no me llenaba ¿viste? la docencia es algo que te tiene que gustar transmitir esa información y ya no me divertía más transmitir información de redes sociales en ese momento entonces yo dije bueno ¿de qué me gustaría hablar? ¿de qué me gustaría hablar? y entonces me puse a pensar en todo lo que yo había estudiado y en la pandemia me puse a leer todos los todos los cuadernos del conservatorio en artes dramáticas no de la carrera de comunicación fíjate vos o sea me agarré todos los libros que de hecho los sigo teniendo acá los libros ese amarillo por ejemplo es uno que es el de la voz que es un libraco así que te enseña a usar la voz y me puse como a releer todo lo que había aprendido en el conservatorio y yo dije che esto la reserviría a un montón de gente porque no se enseña es como que vos estudiás derecho te enseñan la habilidad dura de la constitución las leyes bla bla debe haber una o dos materias de oratoria pero más de exposición no de manejo de la voz de manejo del lenguaje corporal y demás vos estudiás ingeniería olvidate menos que menos estudiás medicina menos que menos te van a enseñar comunicación efectiva entonces yo dije pará acá hay un hueco acá hay un agujero que no hay que es que en ningún lugar nos enseñan a comunicar per se la oratoria y es una palabra que a mí me generaba mucha contradicción porque no me gusta la palabra oratoria me da como muy antigua obsoleta que si vos lo googleaste aparece no sé viste la oratoria de los griegos y de pararte encima una piedra y hacer un discurso y no y es algo hoy en día mucho más práctico y es como uno comunica las ideas que es lo más importante de todo porque si vos no comunicás bien tus ideas o sea podés tener grandes un poco ese es el eslogan de nuestra academia que podés tener grandes ideas pero si no las sabés comunicar de forma efectiva ¿para qué sirve? entonces miro por hobby y por apasionada porque me apasiona la comunicación empecé a armar este curso dije bueno me gustaría transmitirle a la gente que le interese que yo creía que iba a ser nadie porque digo ¿quién va a comprar un curso de oratoria en la pandemia? nadie pero no importa yo lo voy a hacer porque a mí me gusta entonces empecé como a subdividir todos estos temas que a mí me habían servido mucho entonces empecé bueno lenguaje corporal un capítulo de la voz un capítulo de habilidades discursivas y fui como escribiendo todo lo que yo aprendí a lo largo de todo este tiempo que a mí me sirvió para trabajar en redes sociales para sentarme en una mesa y proponerle a un jefe de medios un piloto de televisión y demás y a partir de ahí fue cuando este armó la estructura y digo bueno voy a probar con una clase en vivo y te soy sincera porque como ahora retrocediendo cuando yo lo publico sí se vendió mucho pero pará porque eso es como negar toda una parte de mi pasado que existió y fueron 550 fracasos y nos o sea yo te estoy contando al día de hoy en el 2019 cuando yo lanzo el curso de oratoria sí fue un éxito la verdad fue esa sinceramente y sí se vendió mucho desde el principio pero yo antes de yo para llegar a eso Maga te juro que desde el 2011 2012 venía tocando puertas intentando formas de hacer lo que yo quería hacer trabajar en medios y tuve pero una cantidad pero de hecho si te fijas yo en televisión no es que trascendí y fui de una no fui una pichi fui la que leía los mensajes de las redes sociales y la que la que ponían de suplencia cuando Fer Karolay se iba de vacaciones o sea no es que fui una piba que creció mucho en televisión por eso te digo que tuve más fracasos que éxitos pero ni hablar ni hablar mi sueño que era viste como wow quiero tener mi propio programa en televisión ese era mi sueño ese era mi sueño no lo logré entonces quizás si vos estás esperando que yo te diga no el primer día publiqué el curso de oratoria y vendí uno la verdad que no la verdad que se vendieron un montón pero si te puedo contar de un montón un montón un montón de otros proyectos de otras cosas que yo emprendí y que no funcionaron y que quedaron en la nada entonces para ese para esa instancia yo ya había tocado miles de puertas había intentado miles de cosas que no habían funcionado y de lo que no funcionó qué cosas o sea cuáles fueron las razones por las cuales no funcionaron porque todo lo otro que yo bueno miles de veces había intentado hacerme te doy ejemplos y al día de hoy que no me funciona por ejemplo a mí YouTube no me funciona no es que ni siquiera no es que no me funciona no le pongo la constancia la dedicación y de las veces que intenté hacerlo no no pude o sea no pude fue como que han habido años en los que digo bueno este año me pongo las pilas con YouTube voy a subir todos los lunes un video y voy a hacer todo lo que tengo que hacer para que en YouTube la empiece a romper y empiece a monetizar y no no pude no me preguntes por qué porque aparte soy cero analítica y soy cero de las estadísticas ese es un gran defecto que tengo que soy muy poco analítica y no es que me siento con las estadísticas y digo bueno acá fallé no ni idea las veo cuando me las piden si no no las veo y y la verdad es esa por ejemplo en YouTube no logré eso que a lo que le puse mucho esfuerzo y después de las otras veces que yo fracasé fue porque siempre mi emprendimiento mi proyecto dependía de otro ¿no? siempre 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 era como mira tengo yo me acuerdo que el primer proyecto que hice fue un piloto de televisión que se llamaba Mi Generación que justamente lo grabé con Santi Malatea el primer el piloto ¿no? le dije che bueno lo conseguimos a Santi para que se sume y la idea era venderle esa idea esto fue en el 2014 o 2015 imagínate Santi Malatea era un youtuber que no era lo que era hoy en día y ese y yo me acuerdo que puse plata digamos en el armado del piloto contraté un equipo técnico y demás y después cuando cuando me toca salir a venderlo a los canales a los productores y demás nadie me dio bola y ninguno digamos a nadie le importó y eso sí fue un fracaso fue un gran fracaso por eso te digo que la verdad es que cuando uno también es como que uno tiene que empezar a escuchar más cuando uno se da cuenta que es bueno en algo o ni siquiera la palabra es bueno es cuando uno está cubriendo una necesidad que todavía evidentemente no está cubierta porque yo saqué un montón de cursos que no vendieron como el de oratoria ahí sí te puedo decir o sea mi objetivo con mi academia este año fue junto con mi socio porque hoy ya somos una estructura ya somos 5 personas hay un montón de cosas que no dependen de mí yo no tengo ni idea de lo que está pasando en muchos momentos del día porque imagínate que llegar a la dimensión de casi 40.000 alumnos o sea tiene que nada no puede pasar todo por mí pero el objetivo que yo me había puesto a principio de año fue ahora que ya hice este curso oratoria y que fue realmente un éxito y qué pasa si hacemos si abrimos el abanico y si armamos un catálogo mucho más amplio de habilidades blancas y la verdad es que hay cursos que la rompieron y hay cursos que no vendieron nada no vendieron pero nada 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 no porque le pusimos pauta y para eso está mi socio para todo lo analítico que yo no tengo y bueno y él logró que algunos cursos despegaran a través de la pauta pero te digo hay cursos por ejemplo el de cómo crear y lanzar un podcast que yo en 2020 o en 2021 hice un podcast y le fue muy bien entonces mi socio me dijo che por qué no está bueno el tema está re de moda el tema podcast hay mucha gente que quiere hacer un podcast y no sabe cómo se hace ¿por qué no te haces un curso de eso? y a mí me encanta la docencia y me encanta enseñar bueno dale lo hice como en un mes ya lo había hecho y ese curso no ha vendido creo que deben ser no sé máximos no sé cuántas personas pero no no es que todo lo que hacemos es un éxito no realmente no de hecho también este año hicimos la idea armamos la idea de empezar a ofrecer servicios in company y yo me tomé un montón de tiempo de como reclutar expertos ¿no? entonces tenemos como una carpeta de expertos en recursos humanos en recursos humanos en psicología en datos bueno entonces cada vez que nos llegan muchas propuestas de empresas che queremos una capacitación de MAI y la verdad es que yo por tiempos no puedo hacerla no puedo hacerla o sea me encantaría no puedo hacerla y les mandamos este documento de otros expertos y como que no 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 nos gustaría que venga MAI y bueno ese también fue un gran fracaso porque yo aposté a la identidad de la academia más allá de mi nombre y proyecto eso o sea creo quiero que la academia crezca más allá de mi nombre quiero que la academia sea una academia de comunicación donde hayan muchos expertos y donde todos los expertos que están están reelegidos pero trabajamos mucho para elegir al experto y nos gusta mucho ese trabajo y evidentemente por ahora eso como que está costando ¿no? está costando entonces creo que del otro lado hay como una desconfianza de que si vos no sos una persona semipública o no tenés armada tu marca personal entonces no sabés nada entonces tenemos este documento de expertos pero como quizás no tienen la exposición que tengo esto por mi laburo no confían o no los quieren contratar y bueno qué fuerte esto sí te entiendo May quiero hacer una última pregunta que es ¿cómo cerramos este capítulo? quiero dejar micrófono abierto para algo que hayamos hablado o no pero que le quieras como enviar a la audiencia que escuchaste acá bueno primero este concepto que ya está retrillado ya sé que lo deben haber escuchado 50.000 veces pero de prueba y error prueba y error prueba y error pero que la prueba no sea tipo pruebo un día hoy me despierto y tengo ganas de hacer un podcast entonces hoy era un podcast y si no lo escuchó nadie bueno listo esto no era para mí no no la prueba tiene que tener su consistencia si no nunca vas a saberlo y después lo segundo me parece muy importante la pata de las sea lo que sea que vos quieras hacer hoy en día la pata de las redes sociales o sea que vos inviertas en tu marca personal o sea me parece que hoy en día así como digamos los medios se están de construcción y ya un canal de televisión no es lo mismo que era antes y a veces pesa mucho más una figura en Instagram con 3 millones de seguidores que lo que diga un periodista en Telefe esa línea pasa en todos los ámbitos laborales o sea si vos sos una persona que quiere crecer en una empresa no dejes de invertir en tu marca personal no dejes de tener tu LinkedIn armado y no es que quiera chivear mis cursos pero anda a tomarlos en otra academia si querés pero digo empezar a desarrollar tus habilidades blandas tus habilidades interpersonales no descuides ese lado solo por ahora en este momento estar trabajando para una empresa o sea siempre cuidar tu marca personal aunque no trabajes en medios aunque te toque ser no sé me pasa con los médicos que eso me impresiona un montón que hay un montón de médicos que toman mi curso de oratoria y es como que me dicen May me sirve un montón porque a mí eso me da las habilidades después de cambiar de trabajo irme a otro hospital otra clínica discutir negociar mi sueldo entonces más allá de lo que vos quieras hacer o sea invertí y trabajar en tu marca personal porque eso no te lo va a sacar nadie esa sos vos y el concepto de marca personal está buenísimo es como desarrollarlo si necesitas armarte un Instagram no sé sos arquitecta invertí en eso digo invertí tu tiempo y tu creatividad gracias May por venir por compartir todo esto también con honestidad porque si no todos nos comemos como entre comillas el personaje de internet y pensamos que tirás una semilla y que todo factura millones ¿no? no amo tu pelo igual quiero decirte antes de cortar ¿cómo haces cuando vas a la peluquería ¿qué le decís? porque tenés como oscuro abajo y rubio arriba igual es la luz que me estoy quedando estoy quedando cierta o sea mira para gracias por escuchar este episodio nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de tiene que haber algo más escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada anotate vos también en tiene que haber algo más punto com barra correo nos vemos la semana que viene y y y y y y